Buen día, el título de la matutina para hoy, la necesidad de una tierra nueva. No te bufanes del día de mañana porque nunca sabes lo que el mañana traerá. Proverbios 27.1. Desde hace varios años se viene comentando el desgaste del planeta Tierra y la forma en la que se ha ido deteriorando de manera alarmante. Hace algunos años el expresidente de los Estados Unidos al Gore inició una campaña para crear conciencia en la sociedad sobre los terribles efectos del calentamiento global generado por la actividad humana sobre el planeta en que vivimos. Parte de la campaña incluía un documental basado en este tema titulado Una verdad incómoda que apareció en 2006 y ganó un Oscar al mejor documental. Asimismo, Gore ganó en 2007 el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y el premio Nobel de la Paz. No faltaron las críticas al documental de Gore de parte de algunos científicos, quienes se opusieron a las interpretaciones del ex vicepresidente estadounidense. Lo cierto es que la inquietud sobre el futuro de nuestro planeta ya había sido sembrada. Hace algún tiempo, el reconocido científico Steve Hawking declaró que los próximos 100 años serán la verdadera era espacial. Además, advirtió que si durante este tiempo el ser humano no es capaz de colonizar otros planetas se enfrentará a una extinción inminente. Asimismo, agregó que él considera que dentro de 50 años habrá asentamientos humanos en la Luna y que más o menos por esas fechas el hombre estará camino de pisar Marte. De acuerdo con sus cálculos, no se podrá vivir en el planeta rojo hasta 2100. El investigador considera que la Tierra cuenta con diversos inconvenientes, ha envejecido, está amenazada por una población creciente y cuenta con recursos finitos. De ahí que, si la especie humana pretende sobrevivir, es imperativo que atraviese la negrura del espacio para colonizar nuevos mundos a través del cosmos. ¿Qué te parece? Hasta hace pocos años solo los religiosos hablaban del fin del mundo, pero parece que hoy son los científicos quienes ya no le dan a este planeta mucho tiempo. Por eso, la Biblia habla de una Tierra renovada, vi entonces un cielo nuevo y una Tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Apocalipsis 21.1. Organiza tu vida con la seguridad de que Jesús volverá a este mundo. No ignores sus mensajes, hay un lugar para ti junto al Padre Celestial. ¿Quieres estar junto a Él? Espero que tengas un feliz día. ¡Gracias por ver el video!